Se me ha perdido el corazón Siempre tuvo un sueño Yo quiero llegar más alto con la música Que la gente cante mis canciones ¿Y tenés con qué? Sí Sabía que no iba a ser fácil Este... Es el nuevo contrato No trabajamos más con el tigre Este baile lo conseguimos nosotros Pero nada la detuvo No me arrepiento de este amor Que me cueste el corazón Natalia Oreiro es Gilda Nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Este martes a las 22 Y que el día de hoy no volverá